Si me preguntas cómo fue que yo llegué hasta aquí en verdad no sé Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí te digo la verdad No es por mí, sino por él, eh Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me lleva Toca mi alma Toca mi alma Recuerdo como si fuese ayer Otra vez eres fiel De nada tener A todo vencer Todo esto es seguro, no es por mí Caminando a ciegas porque dependo de ti Nunca supe quién quitó las nubes cuando se dañaba el clima Y ahora comprendo que eras tú pa' que no me deprima Sufrí un par de veces, rompieron mi corazón Pero eras tú quitando lo que me lastima Y eres tú quien a mí me da la fuerza Y aunque vengan tormentas adversas Tú contestas cuando yo te llamo Eh Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me lleva Toca mi alma Toca mi alma Se siente increíble ver desde que te tengo a ti Eh Las vendas de mis ojos se cayeron y ahora soy feliz Eh Si fue yo, you call me Otro paso que tú tomas por mí En la noche oscura, yeah you hold me Aunque yo no veo Me llevas de la mano en ti, yo creo Y porque tú a mi lado vas También yo tranquilo, ya se fue la soledad Eres quien me ama a pesar de mi maldad A pesar de mi maldad Si me preguntas cómo fue que yo llegaste aquí en verdad, no sé Pasé por mucho, logré mucho y al final fue que yo lo encontré Si me dices que todo esto es por mí, te digo la verdad No es por mí, sino es por él Eh Que todo este tiempo caminando a ciegas Voy de su mano, paso a paso me lleva Él sabe lo que necesita mi alma Toca mi alma Caminando a ciegas Paso a paso me lleva Toca mi alma Toca mi alma Yeah, eh, 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 eh No, sí